Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En la prosperidad para esta semana, signo de escorpión, te dice el universo que para que tú logres el éxito y la prosperidad, tanto en tu negocio como en tu trabajo, es necesario dejar de guiar por esa mujer de posibilidades económicas, de esa mujer inteligente que lo único que quiere es verte trascender, que llegues a un mejor puesto si estás en un ambiente laboral o bien que llegues al éxito y a la prosperidad a hacer crecer tu negocio. Todas esas ideas, toda esa guía que esta mujer está poniendo en ti, déjate guiar por ella, tiene buenas decisiones, tiene las posibilidades de ayudarte a crecer para que tu economía comience a mejorar a lo largo de esta semana, signo de escorpión. Igual hay un nombre ahí que te está generando algunas cuestiones emocionales, hay alguna duda si hacerle caso o no. Ha llegado el momento de hacerle caso a esa emoción, a ese sentimiento, a lo que te dicte tus emociones querido escorpión. Para esta semana, esta decisión que tú tomes de seguir a esta persona, la cual emocionalmente te está moviendo mucho en diferentes aspectos, es muy buena. Él te va a llevar hacia el éxito, hacia la prosperidad. Posiblemente en las cuestiones de negocio quieras realizar alguna alianza, dale la oportunidad de crecer en lo próspero, en lo económico y en la cuestión laboral posiblemente te está ofreciendo que te vayas con él a otra empresa. Síguelo, ve con él, crece en cuestión económica y prosperidad para esta semana, signo de escorpión. En el mensaje angelical para esta semana, signo de escorpión, te dicen estos maravillosos seres de luz que te diviertas, diviértete, no todo es trabajo, no todo es angustiarse. Si tú te angustias nada va a fluir, entonces ellos te invitan a que te diviertas, que te des la oportunidad de apegarte un poco más a la naturaleza, de estar en contacto con el aire, con el sol, con la naturaleza en general, para que puedas tener una paz, una tranquilidad. Ellos te recomiendan que trates de asistir a algún lugar donde hay algún bosque, donde hay algunos árboles, en donde te puedas sentar a meditar, a relajarte, para que puedas tener nuevamente esa luz, esa prosperidad, esa paz que ellos te están enviando y es la única manera en la que la puedas recibir, estando tranquilo. Te dicen los ángeles que no pierdas tu encanto, eres un ser de mucho encanto, de mucha presencia. Actualmente, por algunas circunstancias, estás perdiendo la fe, estás perdiendo la capacidad de creer que viene algo mejor para ti. Te dicen los ángeles que no te desesperes, date la oportunidad de que las cosas se vayan acomodando. Déjate llevar por esta guía espiritual que traigo para ti en esta semana, signo de escorpión. Entonces, las cosas van a ir mejorando, te vas a sentir más libre, más auténtico contigo mismo, contigo misma. Dale la oportunidad a estos maravillosos ángeles de que te guíen. Es muy sencillo, únicamente vas a decir yo, nombre y apellido. Les pido, queridos ángeles, que me guíen en esta semana, que me permitan escuchar, ver y sentir esa guía y sugerencias que traen para mí desde la energía de lanza de luz. Esta oración, esta afirmación, este decreto, esta petición, te la entrego con todo mi corazón para que te funcione, para que haya un cambio de paz, de armonía, de éxito y prosperidad en tu vida. Este es el mensaje que traigo para ti desde Los Ángeles, querido escorpión. En el amor te dice el universo algo muy claro. Ya no te apegues al pasado. Deja que se termine, que se vaya esa relación de un pasado. Ya no remuevas nada porque ya no hay nada que solucionar. El universo te está dando la oportunidad de que te des un tiempo para ti, para que analices cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que esa relación se terminara. Ojo, aquí no hay culpables, pero sí hay responsables. ¿Hasta dónde abarca tu responsabilidad? Esa pereza que empezaste a imprimir en la relación, pues también tuvo algo muy importante, te llevó a algo muy importante para que la relación terminara. Entonces, deja que termine. Ya no te apegues al pasado. Ya no te lastimes ni lastimes a la otra persona. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio compartiendo el techo con la persona que elegiste o decidiste compartir tu vida, te dice el universo que ya no luches. Platica, pongan las cartas sobre la mesa, pero dejen de luchar porque no los va a llevar a nada bueno. En la relación, ya es una relación de mucha pereza, de mucha cotidianidad. Entonces, ha llegado el momento de saber qué es lo que tú quieres en la relación, qué le puedes ofrecer a esa persona con la que estás compartiendo tu vida y algo muy importante, qué te puede ofrecer. Hagan un pacto de lealtad, hagan un pacto de cambio y vas a ver cómo esta semana la situación va a ir cambiando de una mejor manera. Yo te invito a que perfumes tu casa y te realices baños con atomizadores de agua de rosas. El agua de rosas te va a ayudar a incrementar ese amor hacia ti y hacia los demás. Signo de escorpión. En la suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el viernes. El número de las suertes, el diez y el color que te va a llevar a ese encanto, a que toda la gente te vea cuando tú llegues y a llamar la atención, es el color dorado. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.